Desde que la vi, que la quise. Yo he cambiado mi restaurante a un formato de paella de aluminio, que no pesa, que admite todo tipo de fuegos, inducción, horno, es súper resistente, no pesa, como he dicho, es para toda la vida y cuando las hagas del fuego te la llevas con estos bracitos tan bonos. Después de ver esto, yo francamente no pude remediarlo y yo creo que en 24 horas en toda mi empresa hemos cambiado a este tipo de paellas. Están en el mercado, las encontraréis, son de verdad, pero chapó por la industria que ha hecho este tipo de artilusión.